Una forma sencilla de crear vídeos a partir de imágenes es partir de un audio que hemos grabado con un texto y luego añadir imágenes que se ajusten a ese contenido. Para ello, importamos, en primer lugar el archivo de audio. Luego importamos las imágenes que deseemos y las ajustamos en su duración al contenido y al ritmo del audio. Posteriormente utilizamos los fotogramas clave para aportar dinamismo a cada imagen. Terminamos de editar nuestro vídeo y lo exportamos.